Un macabro acto de abuso se registró en Argentina cuando la policía dio a conocer que un sujeto de 78 años golpeó y se aprovechó de una pequeña en situación de calle. La policía de Argentina reveló que el sujeto que propinó el abuso fue detenido hace unas horas cuando se presentaron reportes de los ciudadanos que se dieron cuenta del terrible acto en la casa ubicada en la ciudad de La Plata. Los agentes encargados del caso señalaron que el abuso se perpetró en el barrio Hipódromo de la citada ciudad, ubicado en las inmediaciones de calle 117 al 300. La policía de Argentina declaró que la niña de 13 años pidió auxilio al 911 tras recibir los embates del sujeto de 78 años, quien la invitó a su casa para darle sustento y comida, por lo que la pequeña aceptó sin imaginar el infierno que viviría. La víctima explicó que el anciano comenzó con los golpes cuando ella estaba en un establo en el interior de la vivienda, lugar en el que pasó la noche. Fue en un momento de somnolencia que el abuelo ingresó al lugar y comenzó con el abuso, por lo que la chica hizo lo que pudo para librarse y pedir apoyo a los vecinos. La comisaría segunda acudió a la casa para ayudar a la chica y proceder con el arresto del sujeto. Los vecinos pidieron a la policía que el asunto no quede impune y el malhechor pague por sus pecados con el fin de evitar que esta situación se presente con más menores de edad. Fotografía, Twitter con información de Popular, TN y Crónica Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Con odd rappe por suscríb. ¡Suscríbete al canal!